MIE 4 de julio de 2018 3 y 22 marcha de los 45 meses por desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa foto propiedad de, tercero día, cuarto oscuro México, la suprema corte de justicia de la nación. SCJN, negó un amparo a María de Los Ángeles Pineda Villa, imputada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en el municipio de Iguala en 2014. La ex primera dama de Iguala se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social 16 ubicado en Morelos por la presunta Comisión del Delito de Delincuencia Organizada. La primera sala resolvió que es constitucional el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales impugnado por Pineda, que permite a la Procuraduría General de la República, PGR, consignar asuntos relevantes ante juzgados que no se ubican en el lugar donde se cometió el delito. La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió en Guerrero y Pineda Villa fue detenida en la Ciudad de México, recluida en un penal de Nayarit y los procesos que se le siguen radicados por la PGR ante un juzgado federal en Matamoros. En términos prácticos se traduce que la revisión final de los procesos de la imputada serán asumidos por un tribunal colegiado de Cuernavaca, con información de reforma.